Estamos muy preocupados por la altura del año en la que estamos porque el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires ha anunciado que van a volver a repetir el sistema de inscripción online porque tenemos realmente mucha preocupación de que se vuelva a repetir el mismo caos que fue el inicio de este ciclo electivo. Seguimos muy preocupados por los 7.500 chicos que hoy no pudieron tener una vacante, acceder a la escuela pública y no hemos tenido la suerte de contar con el Ministro Bullrich en la legislatura pudiendo dar explicaciones reales. La verdad, desde el Frente Pradictorio estamos muy preocupados, creemos que el sistema de inscripción online fracasó, que a esta altura del año toda la sociedad merece no solamente una respuesta de los errores que se cometieron, sino con claridad cuál va a ser la política del Ejecutivo para enmendar esos errores y garantizar que el ciclo electivo 2015 comience con todos los chicos adentro del sistema escolar. Seguimos peleando por varias obras, haciendo el seguimiento desde la legislatura en lo que podemos, en este mismo distrito escolar donde estamos ahora presentes hay dos proyectos más para jardín inicial, uno en La Rioja el 600 y otro en Venezuela el 3.200, aún no hemos tenido novedades, al igual que la escuela Fuente Alba que se ha votado la expropiación en la legislatura pero todavía no han comenzado las obras y realmente estamos muy preocupados. La situación es gravísima porque claramente el gobierno de la ciudad no va a responder a la demanda que hay de vacantes reales, sobre todo en zona sur, las escuelas no existen porque no las hicieron, a eso se agregó que al haber inscrito de la manera que inscribieron, se aumentó la matrícula por ejemplo en sala de 5 y no va a haber lugares posibles para primer grado este año. Esta cuestión de quitarle a las escuelas la posibilidad de saber qué chicos van a tener en tiempo y forma, a las familias de decidir a qué escuela van porque el sistema va a seguir asignando el sistema a la institución, o sea, es grave, es grave porque la familia pierde la decisión a dónde puede mandar a su hijo a la escuela. Se ha agudizado la situación porque ese número de 9.000 niños sin vacantes no tuvo como consecuencia una política simple como la construcción de escuelas, digamos. Se han comprado esas aulas modulares que han salido millones y millones de pesos, creo que 46 millones de pesos, 46 aulas de las cuales se ubicaron solamente 20. La visibilización de las faltas de vacantes que en realidad ya venían años anteriores, 7.100, ahora son 9.000, o sea que se ha agudizado con una política para subsanar esa desigualdad.